Mamá, mi primera lavadora. Vamos, es la primera. ¿Cómo cocinar un reino? ¿Puedes enseñarnos? No, no. ¿Cómo cocinar un reino? ¿Cómo cocinar un reino? Vamos a ver cómo se cocina. Un reino. Tienes tres horas. ¿Tienes tres horas? Para cocinar para nosotros. No necesitas cocinar. 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 Gracias. Muchas gracias. Ay, mira qué manos. Tiene cocinar. ¿Has hecho tres horas? Oye, me lo he inventado. Vamos a estar así mirando hasta que se termine de hacer. ¿Qué es esto? Ahí está. Aceite de oliva. Voy a ir a ver qué tal la secadora. Está casi seco. ¿Cómo están nuestros renos? Mira, Rudolf, cómo brilla. Mira. A ver cómo lo pinchan. 20 minutos. 20 minutos. Ok. Entonces, vamos a volver en 20 minutos. Hola. Necesitamos una foto. Hey, chicos. Adiós. Bueno, ya está. Y ahora nos vamos a poner como el Kiko. Que su trabajo le ha costado a H. Como el Terrazas. Y ahora esto es lo que va a tocar lavar a mí. A pesar de haber hecho el Renault. Ay, 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 ay. ¡Gracias!